Yo no hice mi fortuna en la política, Ricardo. Tú lo que has hecho, lo has hecho trabajando en el servicio público. Vivir del servicio público no es pecado, Enrique. Ahí están los siete años de mis declaraciones fiscales donde he vivido de mi sueldo. Ayer Enrique Alfaro en un evento decía que tendrán que pasar sobre él si no gana la elección. Algo parecido a lo que decía López Obrador. Ayer lo comparaba con la bastida. Hoy me queda claro que la bastida y López Obrador son los grandes maestros de Enrique Alfaro. No importa si el PRI hoy se disfraza de naranja, se disfraza de rojo o se pinta de verde. Al final de cuentas es el mismo PRI. Esto es Guadalajara, doctor Peterson, que no se nos olvide. Estas son las villas panamericanas. Este es el golpe que usted le dio a la ciudad. Dinos Enrique, ¿por qué los ciudadanos de Tlaxomulco van a pagar más de 1.800 millones de pesos por un edificio que costó 287 millones de pesos en 2012? Dinos Enrique, ¿por qué los ciudadanos de Tlaxomulco van a pagar más de 1.800 millones de pesos en 2012? ¡Gracias! ¡Gracias!